Yo tengo graves preocupaciones con el tema del puente internacional, que si bien se conoce como el puente internacional, José Antonio Páez, es un puente de paso, no está catalogado como un puente de intercambio económico, como si lo es el puente en Santander, norte de Santander. Entonces, ahí es donde nosotros lo manifestamos, nosotros no tenemos la institucionalidad para llegar allá, sí existe la DIAN, pero si nosotros vemos la infraestructura que está al otro lado del puente, es una infraestructura en donde tiene un gran calado para albergar y hacer todo lo que en algún momento se pensó en el municipio de Arauca y para el departamento, que era la zona franca. Hoy en día la zona franca quedó ahí y quedó en letra muerta, y que eso realmente nos permitiría el intercambio independientemente de la situación que hoy vive el hermano país de Venezuela, que aprovecho, que no se olvide que el 28 de julio son las elecciones allá, que voten bien los venezolanos que están de este lado, que vayan a votar y voten bien en este bello país que tienen una gran posibilidad. Un paréntesis ahí, pero que vayan y voten, vayan y voten. Entonces, mirar a ver qué hacemos con el puente internacional. Hoy en día está afectado estructuralmente, que Dios no lo quiera, una creciente se lleve ese puente porque ahí sí quedamos mal. Entonces, eso sería, pues quería traer a colación eso. El tema del tributo, que es del de industria y comercio, yo sí creo que los alcaldes deberían entrar a revisar eso porque es un tema que debe pasar por los consejos municipales para que por medio de un acuerdo se revisen cuáles son las tasas que se cancelan en cuanto a estas tasas tributarias que se deben cancelar en cada uno de los municipios. Yo entiendo y siempre es un gusto, doctor Daniel Coronel, escucharlo. Y también hemos tenido esta discusión, la tuvimos en el municipio de Saravena, en una sesión descentralizada que realizó la Asamblea Departamental. Y si bien conozco del trabajo que usted ha adelantado en el Sarare, siempre se habla de que Arauca es una sola, pero a pesar de que hablamos de que Arauca es una sola, siempre se ve muy marcado el tema del Piedemonte y la Sabana, tristemente, que eso no debería ocurrir. Y yo vuelvo a insistir en la posibilidad, y lo hice en su momento, de ver que si, no sé qué figura, pero que existiera en el departamento una supracámara de comercio en donde estuviese la articulación. Sé que ustedes trabajan en algunos aspectos articuladamente, pero sí que desde la institucionalidad o de las diferentes instituciones pues se vea realmente una sola para no seguir dividiendo el departamento tanto del Piedemonte como de la Sabana. Porque si bien es cierto, y yo creo que esa visión y ese empuje que usted le han dado a la formación es empresarial, que viene desde el colegio. Entonces, eso ha sido muy importante y eso lo discutíamos con Carlos Hernández, que en paz descanse, que era alguien que abanderaba mucho esos procesos. Entonces, yo siempre sueño con esa supracámara de comercio en el departamento de Arauca para eliminar esos límites invisibles, pero que tristemente están ahí y que miremos a ver cómo podríamos articular entre las dos cámaras de comercio pues esa situación que se presenta en lo comercial y obviamente pues en todo el tema de la formación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!